Muy buenas, Deathpixel, pero ahora sé que me acerque el micro, eh Deathpixel, aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth En mi segundo save Y porque tengo esta partida aquí con Judas Ah, ah, fue la que morí en la otra vez, que no acabé de morir del todo, en plan Ahora What? Pero yo no había muerto Acabo de descubrir un bug, vale, los que Esta partida ya cuenta con muerta Porque habías muerto en la otra y no quiero hacer trampa Pero, los que Hayáis visto el vídeo anterior, el de ayer Hoy, creo que es viernes, el del jueves Ayer, eh Iba a mirar que estaba muerto definitivamente Y lo que hice fue salirme del rank Así que se ve, por lo que se ve Si te sale del rank, parece ser que resucitas Otra vez, lo cual te hace Inmortal, pues si queréis aprovechar el bug Yo no lo voy a hacer, porque es una guarda Si o no, si o no, si o no Si o no, 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 no vamos a hacerlo Porque es una guarrada Así que vamos a continuar un nuevo rank Y... bueno, recordad que en el anterior Fuimos con Lilith ¿Quién tocaría ahora? Es que tampoco No he cogido todavía a Eva Pero Eva... No me gusta demasiado Eva Con Caín Creo que todavía no tengo nada Con Caín no tengo nada Con Judas tengo todo Con ACZ Mira, con Lázaro no tengo nada Vamos a jugar una con Lázaro Creo que la última que hice con Lázaro Me mataron, puede ser Bueno, a la izquierda tenéis los stats Que pronto estarán incorporados En el juego normal Cuando salga este build plus Pero hasta entonces podéis Iros a la descripción Que está el mod Y descargar, descomprimir Y, ojo, el último paso Muy importante Ejecutar Si no os hacéis bien esto Podéis tener un problema De que explote todo el universo ¿Vale? Tengo aquí el venteador Si os hace un poquillo ruido Os aguantáis Porque es que me muero de calor No es normal Esto usa la píldora Como siempre Antes Pues es una puta mierda Pero no pasa nada No nos alarmamos ¿Me suena haber grabado ya con Lázaro O es que jugué yo un ram por mi cuenta? No lo sé A lo mejor jugué por mi cuenta Y tengo una memoria Es que a veces la memoria Se me va un poco Pero bueno ¿Es cosa mía o las arañas tienen En plan Las pequeñas tienen justo Siete de vida? Creo que sí, ¿verdad? Que tenían como siete de vida A más justito No me acuerdo Vale How to jump Tengo que desbloquearme Blue Baby Cuando me desbloqueé Blue Baby Tengo que jugar con el papilla El dado 6 Que el dado 6 es muy importante Una bomba Perfecto Estamos jugando en difícil Vale Solo por si acaso No he cogido el How to jump Pero ahora sí lo voy a coger Estaba entre pinchos Y no me apetecía hacerme daño Que total Es que no tengo ningún otro ítem Así que mientras tanto El How to jump puede serme útil Nah, es que no me renta Ni gastar la bomba Para cogerlo, tío Porque con Lázaro Sí que intento Un poquito como morir Al principio Por si me suelta vida El primer boss Pues ya morir Directamente Así voy con un poquito Más de daño Con la cosa que Cuando me hacen daño O tal Cierto que pierdo La vida extra Pero no sé Solo hago Si me dan vida Al principio muy pronto Si no me dan vida Al principio muy pronto Pues me suelo aguantar Casi muero Casi muero Como un subnormal A veces que se me va tantísimo La olla Me encantan estos bichos Porque van Lleando yo solo En la sala Es como Gracias compañero Eres un gran amigo Vale Una llave Una llavesita Vamos a por el boss Con muy poca vida Pero bueno Ah vale No es un boss difícil Si va a ser un boss pesado Porque tengo una porquería De daño Y de todo En general De stats Vete a la mierda Cuando tienes lágrimas No me ocurriría Las espectralulas Que trasladan Los enemigos Creo que las de los enemigos Porque las bombas Cuentan como enemigos Cuando tienes lágrimas Es una putada Porque no puedes echar Estas bombas Acordas para atrás Y o corres un montón O te las comes Así de claro Fuera de aquí Fuera de aquí Pesado Pero es un pesado La debería ponerme cerca de él Por si le da por tirar una bomba A mí En plan Para que le caiga en la cara A él No hace más que tirar agujeritos Rándome en el suelo Bumba Oh se murió La caja La caja Vale la caja No está mal Como primer ítem Are you a wizard Tu puta madre Vale y esto era Lo que hacía Que lo tuve en un run anterior Y hacía que los enemigos Rebotasen mucho para atrás Tenía un knockback del carajo Y yo de eso no me di cuenta Pues es un normal Y me puse a decir Pero que está pasando Porque tienes knockback Joder voy a esperar A que se me vaya esto La 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 Os sorprendo con mis cualidades Musicales En un momentito Venga tío Esto es una mierda En serio Paso Paso Muy bien No podía haber sala Peor Macho Ah vale ya está bien Ya está bien Fuera Para atrás todo el mundo Madre mía Pero es un knockback Super raro Porque como Que van Dios mira eso Mira eso A tu casa ¿Sabes? Mira eso Que knockback Más absurdo Tengo que pillar Una build Full knockback A ver que pasa ¿Sabes? Ah 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 De ataque Vamos a ver Vamos a ver Oh Yes Por fin Algo decente Para un run Para mi Tío Adoro este item Lo adoro mucho Muchísimo Vamos allá Fuerza Vamos a usar Los diamantes Ya Me llevo la fuerza Fuerza Ay Dios Que tonto soy A ver si me salen Super pactos Del demonio Ahora Y puedo Dios Esa mosca Es muy fuerte Tiene todo el poder In the body No me voy a coger eso Me voy a coger Si Pero cuando me transforme Me transformaré Y seré poderoso Lazaro El poderoso Eh Bomba No Pero ahora Vuelvo más fuerte Vale Hora de jugar Normal Como es normal Para mi Haciendo el canero Vale Lo sé Pero aguantáis Hostia Pues ahora que me han quitado vida Vamos a matar al tonto Este Tengo la brújula Así que ya Básicamente Donar tranquilamente Oye Cuanto me falta Para desbloquearme Algo más Que tengo ya Casi 100 moneditas En la máquina Gracias En serio Me sale vida Ahí En serio En cerumen Cerumen Eres subnormal De pixel Oh yes Esto está mejor Incluso Es que llevo fuerza Para hacer el pacto No os creáis Que es para otra cosa La fuerza la voy a usar Para el pacto Tampoco necesitaba Tampoco necesitaba Tanto nopas Contra los enemigos Worth o no worth Muy worth Me he quedado sin llave Eso sí Pero y la velocidad Que poco se habla Poco se habla Del speed up Me podías haber dado Una llave Compañero Aquí no me vas a dar Sala del demonio Que vas a ser Tú buena gente Aquí ese 46% Probabilidad Un sí Pero relaja compañero Willy compañero Vale Dame 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 No me has dado Oh hijo de puta Pues necesito una llave Prefiero la llave Antes que la bomba Ahora mismo A lo mejor luego me arrepiento Pero es que no puedo decidir ¿Sabes? ¿Qué hago? ¿En serio miniboss tal cual? ¿Vamos al miniboss? Me juego ¿Qué hablas? ¿Qué? ¿Esto es siquiera legal? Si esto es legal Yo me acabo de enterar Es la primera vez Que me pasa esto Os lo juro ¿Cuántas horas llevo jugando? Y es la primera vez Que me pasa esto ¿En serio? Oh Pero es muy worth Lo que me ha pasado Además llevo la lengua de Judas Que va a ser muy riquina ¿Veis? Pues por aquí Hubiese sido la sala del demonio O sea La bomba Una cosa guay Por la vida y tal Pero tampoco es que ¿Y este tipo? O sea Te has equivocado de piso ¿Eh? Tu ascensor está un piso más abajo Oh Gracias Wow Amazing Vale sale el tesoro Wow Fuck Está para abajo tío Por lo menos Por lo menos Llego a los sitios bien con esto La brújula está bastante bien Falta el mapa ya Bueno Tengo dinero Como para poder comprarme algo en la tienda Y llaves también Así que Ni tan mal Ni tan mal Venga Sí Me la juego No puede salir tan mal ¿Verdad? Como en plan ¿Qué podría salir mal? Uh Esto está Esto está muy bien Ni siquiera estaba usando los autojump Es que ni me acordaba que lo tenía Health up Ha salido gratis Encima ¿Pero qué es esto tío? What is this? Esto tiene pinta de Rank muy Muy guapo ¿Eh? Lo que es que ahora me va a salir otra vez A la del demonio Y no quiero Hay alguna manera de cancelármela O quitarme las probabilidades De algún modo Es que no quiero que me salga tío Pero la forma de quitarmela Es quitarme todos los corazones De vida Que tengo aquí acumuladito Este señor me va a hacer un favor bueno Y esto tampoco está nada malo En fin Supongo que me lo tendré que comer La sal ahora Vacía Hostia Qué putada ¿no? Qué putada Vale Y el bosque Ah Un bos facilito Donde lo haya Hostia No sabía que te soltaba ¿Qué había que hacer Para matar Para que te saliese Lo de breathing hysteria Porque era lo de Que todo era más difícil No me acuerdo O sea Nada Pero no me acuerdo nada Creo que Había que matar al feto Un par de veces Puede ser Eight leaves ¿Vienes o no vienes? Oh yes Vamos a entrar solo Por compromiso Hola ¿Qué tal? Voy a ver agua Me encanta mi vaso Tío Amarillito por debajo Así siempre parece Que estoy bebiendo cerveza Eso está muy cerca ¿Eh? Moneda Moneda Y baterías Que tampoco está nada mal Te calmas Amigo Te calmas ¿Entro ahí? Yo voy a entrar Me la juego tela ¿Eh? Mubertad Más grande Bueno ¡Ah! Que salga más fea Tío Por suerte Hago bastante daño Más que daño También El disparo doble Me ayuda mucho Y sigo teniendo strength Así que La única pega que aquí Voy a tener que darle Toda la vuelta Al maldito piso ¡Ah! Tías Que salga más Churretera ¿No? ¡Uh! Estoy comiendo mucho rabo aquí ¿Eh? Vamos a gastar cuidado Vamos a gastar cuidado Tío Deja de echar mierda ¿Quieres dejar ya De cortar cabezas? Bueno Una aquí Y otra aquí A ver qué pasa Mad gas Ah Es más pequeño Venga ¿En serio tío? La pluma Prefiero el gupi Sinceramente Pues vamos a tirar Pa'lante ¡Norl! Quita Nadie te quiere Nadie te ha llamado No 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 Hombre vida Que no está mal ¡Eh! ¡Eh! Esto tampoco está nada mal Ahora me vería que me diese un trinque Pero bueno Estoy aquí como puedo Intentando que no me hagan daño ¿Eh? En el corazón Porque soy una persona Muy sensible y delicada Entonces no pueden hacer daño En el corazón fácilmente Entonces lloro Y no No queremos eso Que no ¡Ostras! ¡Qué boss más fácil! Que no me dé tío Que no me dé Que no me dé Que es un bosto fácil Venga a esa sala tío Venga a esa sala Venga hombre Venga tío Que no se diga No me ha dado No me ha dado No me ha dado No me ha dado ¡Sí señor! Y el pentagrama y todo tío Me cago un tu Me cago un tu Y me da Y me da El puto me da El puto me ha quitado un montón de vidas ¿Sabes? Ya puede soltar No huele carón Que no está mal tampoco Me voy a quejar Pero bueno Vamos a pillar vida de la tienda ¿No? En plan me voy a comprar Un corazoncito Un corazao ¡Joder! Necesito corazones azules Urgentemente Tengo fuerza Que me puede salvar la vida un poco Pero tampoco os quede ahí No flipéis demasiado Tengo un buen daño El tema de la bola de carbón No está mal Pero Esto es bueno o es malo Es neutro Vale Vamos a ir para Salar tesoro primero Goblin ¡Eh! Os quedaste petrificados Muy buena esa batería Best friend ever Vale Con mucho cuidado Mucho cuidado ¿Eh? Mucho cuidado conmigo Estoy muy loco ¡Mi Dios! Que me he quedado pillado Que no me podía mover Que ya que sí podía bajar Tío Me cago en todo ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Gemini Pues No estás ni mal ¡Oh Dios! ¿Abraza la secreta aquí a la izquierda? No No la hay Estoy muy malito Oh, oh ¡Oh! This is good Very good Fandango A ver si puedo Quitarme los de me ¡Ey! Cuidado Vale ¡Uh! Esto ya Me lo tenía que haber dejado atrás Pero bueno Vamos a intentar que no me hagan daño este piso Y todo saldrá bien ¡Mini boss! Vale Es un boss fácil, ¿eh? O sea A esta altura es un boss muy fácil Y me puede dar una bomba Que me viene bien Va a ser la primera vez que puede que NVIDIA me haga un favor Que probablemente no lo haga ¿Por qué? Pues porque es un mierda Me ha dado algo ¡Wow! Shot up Ah, es que por salir Que por poder Todavía me puede salir y salir el tesoro Pero el alta O sea, de demonio Pero es muy improbable, ¿sabes? Estoy grabando todavía No es que a veces le doy al botón del medio del mando del equipo Y me... Y pasan cosas raras No, 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 no Vale, podemos ir a la tienda De hecho, vamos a ir a la tienda Porque es gratis Yo qué sé Puede pasar algo chulo, ¿sabes? Es un ítem Es un ítem mierdo ¡Qué asco que todo sea! Invisible Uh, se han vuelto locas Oh, Dios Vale, vale, no No es un boss malo No es un boss malo Tiendo en cuenta La build que llevo Está mal No está mal por el Gemini Que me va a ayudar un montón, ¿ves? Entonces hago bastante Bastante, bastante pupita Y ni me va a tocar Que es lo que yo quería Del... Ahí, ahí, ahí Te quiero, ahí te quiero ¡Ve! Y muerto Vamos a ver qué eres ¡Eh! ¡Dios, Dios! No está nada mal El rango me viene también muy bien Pues nada Vamos con una posibilidad Ahora bastante más alta, ¿vale? Y creo que podemos llegar a... Borras Esto es una puntadísima Muy gorda ¡Hijo de puta! Justice ¡Oh! ¡Oh! Madre mía Justice, ¿sabe? ¿sabe? O sea, madre mía La justice ¿Cómo está la justicia? Eso es que me lo merecía todo, ¿eh? ¡Qué conces! O sea, me han dado la bomba Que me hacía falta Una llave dorada No, no, no Dorada Que la bomba dorada Todavía no la he desbloqueado Pero bueno Si no, también me la hubiesen dado Y un corazón azul Que me hacía también mucha falta Y esto no me hace nada de falta Gracias Sabía que me la comía, tío ¡Joder! Asco de saras Dadme algo Que de vida Esto no está nada mal Se puede liar bastante parda con esto Venga Aquí vamos a volver a entrar Ya que gratis ¿Otra vez? No sé A lo mejor me encuentro algo Es una batería que no voy a usar Y un tonto Al que le voy a reventar la cabeza ¡Me cae! Es que a veces se vuelve muy loco el juego Tranquila, mis amigas Mesamí ¡Quieta! No sé para dónde estaba yendo Teniendo en cuenta que tengo un mapa, ¿sabes? Es como... Tengo un mapa Pero no, no sé Voy a ir para un lado random ¡Bomsarkey! ¡Hijo de...! Me cago en la madre que lo parió, tío Y le parecerá hasta gracioso, ¿sabes? ¡Joder! Vamos a ver cómo hacemos esto, tío Yo quiero hacer... Quiero hacer el borrash Pero no sé si es una buena idea A lo mejor debería seguir Y pasar un poco el borrash Por el tema de... Por el tema de ir desbloqueándome Otras cosicas Es que quiero más... Debería ir matando al corazón Porque quiero ir desbloqueando a Itlips ¿Sabes? Bueno, lo de la bomba Vamos a intentar aprovecharlo A ver si me sale bien Y disparando más rápido ¡Aaah! Vale, una Y la otra no Pero con una me ha venido bien ya Vamos a entrar aquí No sé, estoy esperando de todo Porque creo que voy con tiempo Para entrar al borrash Y si veo que hay algo muy tocho En el borrash Me lo pillo No sé Hay muchas cosas Que sí me podrían hacer Hacerme el borrash, ¿eh? Porque no voy mal Realmente no voy mal Lo único que ha sido Un poquillo mal La vida, ¿no? Pero hay unos cuantos ítems Que me harían Sí o sí Hacerme el borrash Vale, hay vida Perfecto Y una llave Que me ha venido muy bien Puesto que he perdido la otra O sea, he perdido Todas las que tenía Y bueno En verdad No es tampoco como Para quejarse Porque ya no hay sala del tesoro Pero yo que sé, tío Ni tienda ni nada Necesito llave Pero seguro que ahora Me empezaban a salir Diez mil cofres Por piso Seguro, tío Boom Isaac dice Isaac me va a decir a mí Me cago Te reviento Te reviento Vale, vale Disparo rápido Debería ir disparando Solo para un lado Pero esto es imposible Contra este bot O sea, no puedes disparar Solo para un lado Contra este bot Oh, me ha dado una carga De batería el señor Gracias Lo bueno es que Pasas acumulando lágrimas Un poco Y te sirven Para luego destruir Vale, vale, vale Disparando más rápido Disparando más rápido Vamos acumulándola Bueno, en verdad Sí que puedo disparar Solo para un lado Oh Tatatatatata Me ha bajado Nada O sea Un poquito Oh, Dios mío ¿Tengo algún otro ítem de guti Para que me rente aquello? Es la pregunta O sea, la marca está clara Pero ¿El otro me renta? Yo creo que sí Me he comido el daño De mi vida Y aquí voy a usar fuerza Oh, Dios Libra 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 es good Vamos a intentar Disparar solo para un lado La última vez que tuve El objeto este De disparar más rápido El Este me salió genial O sea Y aquí no debería ser Tampoco tan difícil Puesto que le puedo dar la vuelta A todo Con la super lágrima Y liarla muy parda Mira, 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 mira Ah, vale Si me tiro el de este Se para Pues entonces mejor no tirarlo Hostia, me he dado, me he dado Me he dado, me he dado Me he dado, me he dado La he liado, la he liado Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que no se te envenene Que no se te envenene A ver si Muero O sea, en plan Si muero puedo no morir No sé si me entiende Vale, no sé hasta qué punto Me renta esto Es que no me renta el Wuppie Realmente echarlo, eh Fuck Vale, he matado Rápido Que eso está bien Mi parte favorita Es como lo mato por detrás Ahí Tengo vidilla Dios, ese bicho Ya vendrá y morirá No sé dónde está ¿Qué es? Ah, vale, es un pip Es un pip Que... ¡No! No ha muerto Me engañaron Me engañaron Me dieron una ¡Dios! Vaya susto, chaval Me dieron una golpiza No veo nada No veo nada Queda uno Vale Queda otro Que salió a su casa Ya volverá Ya volverá Yo estaré aquí para recibirlo Y lo recibí Uno menos ¿Quién es el otro? Un mierda Que ha petado rápido Estos también me han petado rapidito El que me interesa Es este Que me ha dado Pero debería poder curarme más o menos Dios, deja de darme Deja de darme Porque vamos a tener un problema Si me paso el borrach Ya me da igual morir Pero es que me he visto que podía O sea, con libre y tal He visto que podía muy bien Pero no me matéis Pero no me matéis Por favor O sea, dejadme vivir Los bosses que saltan Realmente son prácticamente Los únicos que pueden matarme Porque Son los que se meten En mi En mi cadena de destrucción masiva Pero también me puedo matar Yo comiéndome unos pinchos Como un retrasado mental Que tampoco sería La primera vez que pasa ¿Sabes? Y como ningún boss Está por la labor De darme maldita vida ¡No! Era él Tenía que ser él Tenía que ser él El elegido, tío El puto elegido ¡No! ¡Me ha troleado! ¡No! ¡Oh, oh! Es un boss feo, eh Estoy súper nervioso, tío Otro brimstone Y me la lían ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No puede quedar mucho No puede quedar mucho, tío ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color ¿Qué es? Parece de algodón ¡Oh, yes! Hemos desbloqueado mi signo ¡Ajá! ¡Qué tensiao! ¡No! ¡Hay un mis hijo! ¡Ah! Roca marcada Que no he visto Hasta que no he saltado Típico de despise Da igual ¡Oh, tío! ¿Cursos de blind? ¿En serio, tío? ¿Me vas a hacer esto? Por cierto No sé si os dais cuenta Pero estoy a nada Tío, un toquecinio De la muerte ¡Hostia! Te quiero Menos mal que tengo vida roja ¡Tara! ¡Tara! ¿Qué es? Pues nada Aguantar Tengo unos stats Bastante sencillos Para que nos vamos a engañar Y... Esto es cuestión ya De tirar para adelante Y ver hasta dónde llegamos ¡Uy, uy, 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 uy! Y los empujoncitos Cuidado Da igual Porque tengo más o menos igual De todo ¡Dios! ¿Cuánto rango ha salido el bicho ese? Espérate, espérate ¡Esta no te la espera! Todo el trucazo Todo el trucazo Es que odio a esos bichos Porque según sale Están como buqueadillos ¡Oh, yes! ¡No, por detrás no! ¡Por detrás no, sos cerdo! ¡Por detrás no me ataquéis! Pues nada Voy a morir Me ha atacado Me ha atacado a traición O sea Ataques a traición Muy, muy, muy cerda Necesito vida Vidorra ¿Me la juego? ¿Sala secreta? No creo Sí, sala secreta Me la he jugado bien ¿Tú vas a ser mi amigo? ¿Verdad que no? ¡Hostia! ¿Ha sido mi amigo? Más o menos O sea, ahora tengo el G2 de keeper Que no me había tocado todavía Y es un ítem bastante chulo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Espera Tú, 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 tú ¿Os imagináis que de repente esa sangre hacía daño? Porque esa sangre nunca ha hecho daño Pero si de repente Lo hace solo por molestar Y tú en plan ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡Con mi vida! ¿Qué acabo de hacer? Estaba mirando Estaba mirando el tiempo Espera, quiero comprobar esto, ¿vale? O sea, no vale, es que la otra vez me salí del tirón No, no, tío Bueno, por lo menos hemos hecho el borrach Que era lo complicado, Dios ¡Dios! Necesito video recopilación El otro día, es que me acabo de acordar, el otro día un chaval Me hizo un video recopilación de cagadas De este tipo, y es que la lió muy parda Contra estas mierdas, es que me voy como un subnormal Porque no, no sé, soy ciego o algo No las veo, o sea, yo andando He mirado el tiempo medio segundo y me la he tragado Ni cago en mi vida, tío ¡Joder! Es que, es que soy imbécil Es que soy imbécil, es que no tiene otra No tiene, que, que por qué le pego a esta estantería Hombre, ya Soy subnormal, es que da igual, venga Espero que os haya gustado el video Que si os ha gustado, un... Un like, un comentario, si os ha gustado Dejad un comentario diciendo lo puto malo que soy Después de ser puto malo, cierro